Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Carlos Marmolejo, CEO de Finsus. Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación acá al podcast. Paco, muy contento de poder participar aquí contigo y feliz de compartir con toda tu audiencia pues estas buenas noticias que tenemos. Perfecto, Carlos. Primero que nada, también te quiero felicitar porque hace un par de meses vi que llegaron a los 100,000 clientes, ¿no? Bueno, ya tienen que tener un poquito más. Ya, ya superamos los 100,000 clientes. Muchas gracias, Paco, por recordarlo. Y este, pues ahora estamos ya alcanzando los 120,000 clientes de una manera acelerada. Por lo tanto, estamos de manteles largos justamente por ello, ¿no? Perfecto, felicidades, Carlos. Y mira, bueno, ya tengo también dos, tres años de ser cliente de Finsus. Y por supuesto, a la audiencia, por ahí le comenté que íbamos a platicar tú y yo y algunas preguntas que al final me gustaría hacerte y también vamos a platicar sobre el Finsus. Pero antes de eso, cuando vi que iba a tener la oportunidad de platicar contigo, pues empecé a ver por ahí algunas entrevistas que te han hecho, información un poquito de tu historial y vi dos cosas que se repetían todo el tiempo y era finanzas e innovación. O sea, en todos los lugares en los que has estado, en Santander, por ahí en la CONSAR, por ejemplo, el tema de la Foremóvil, pues está la huella de Carlos ahí, con el tema de Santander también, ahora en Finsus. Y se me hizo muy interesante y dije, ¿cómo le hace Carlos para, en un sector que el financiero que tiene tantos años, que con cuestiones como muy arraigadas o con cosas muy establecidas, es cómo innovas en un sector así? O sea, ¿cómo le has hecho en todo este tiempo y ahora también en Finsus? Mira, innovar es una palabra que ya cada vez la sentimos más común, pero sigue siendo muy etéreo, ¿no? Yo creo que si algo nos ha funcionado, una es que somos un equipo. Yo te podría confesar que en cada uno de los pasos en toda mi carrera profesional siempre he estado acompañado de un gran equipo, de gente muy talentosa, de gente con una mente muy abierta, pero sobre todo ahí tiene un ingrediente muy especial que te hace ser innovador. Estamos pensando constantemente en el problema. Entonces, nos gusta visualizar y entender los problemas. ¿Por qué? Porque ante ello tenemos que plantear una solución. Y ahí está creo que la gran clave para que puedas solucionar problemas y con eso puedas encontrar un nicho de mercado, puedas encontrar una satisfacción con el cliente que es a quien nos debemos. Y esa parte es lo que nos apasiona todos los días. Entender el problema para buscarle una solución, para buscar una remediación, para buscar algo que nos haga sentirnos bien a nosotros por el hecho de poder solucionar un problema que hay en la sociedad o en un grupo determinado. Claro, y en el ecosistema fintech, pues como que esta parte de innovación va junto con pegado, ¿no? O sea, como esta parte de innovar, de traer soluciones nuevas. Tú, en tu experiencia y con tu trayectoria, que has estado como ahora en ambos lados, ¿consideras que sí un poquito la banca tradicional, vamos a llamarle, se quedó un poquito rezagada y las fintechs sí vinieron como a proponer algo nuevo y como a acaparar una parte del mercado? Mira, yo creo que las dos han cumplido un propósito muy específico y han encontrado un nicho de mercado en diferentes modalidades. Te pongo un ejemplo. La banca tradicional, pues ha estado de manera permanente entre nosotros, la conocemos muy bien, es aquella que tiene sucursales, es aquella que sabe tratar a un perfil de clientes específicos. Un banco tradicional lo que no quiere es que le llene sus sucursales y entonces los clientes que sí le son rentables ya no vayan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mentalidad de la banca tradicional? Pues que no voy a volver a abrirme tanto y voy a seleccionar a mis clientes. Fíjate lo importante que es esa parte. Es la empresa que se da el lujo de seleccionar quiénes van a ser sus clientes, quiénes le van a dar dinero al final del tiempo, quiénes le van a dar la rentabilidad. Y aparece el mundo fintech asociado a la tecnología, a la digitalización. Dice, bueno, vamos a llenar ese espacio que la banca no está llenando. Entonces aparece el mundo fintech y se dedica a buscar ciertos problemas que tiene la gente, pero al final del camino lo que nos hemos dado cuenta es que terminaron yendo por las mismas personas que la banca ya tenía. Entonces, si nos ponemos a ver todo esto como un pie, la banca tradicional pues ha atendido de manera histórica entre el 20 y 25% de la población adulta y ahí se ha estacionado. Llega el mundo fintech y dice, bueno, pues vamos a atender un nuevo nicho, pero primero atiendo a los mismos que ya estaba atendiendo a la banca, que son los que ya sabían cómo hacerle, que ya tenían dinero a la mano, que ya podían hacer transacciones de ese tipo y es a los que empiezan a atender, pero siguen descuidando al otro 75%. Un poquito le pellizcaron, pero con productos que no necesariamente estaban dando valor. Por supuesto que la historia del mundo fintech en el ámbito del crédito ha sido muy popular, ha sido muy exitosa, pero con un ingrediente muy importante que ha tenido tasas muy altas. Entonces, fíjate, viene y soluciona un problema de acceso al crédito bien, creo que es correcto. El acceso se hace de manera digital, rápido y oportuno bien, pero cuando llega el cobro, la tasa es muy alta, malo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a replantearnos qué tenemos que hacer. Otra vez, ahí entra la innovación y entra la innovación tanto para la banca, para el mundo fintech y para nuevos entrantes, ¿por qué no? Porque no podemos pensar que pueda haber un tercer actor en todo esto, puede ser una mezcla entre la banca y la fintech. Y ese es el papel que tenemos que conjugar para crear ecosistemas. Y Paco, yo no veo esto como que solo una empresa o una industria va a solucionar el problema. El problema es tan grande, el problema es llegar a más de 100 millones de mexicanos a atender una demanda que está ahí, porque todos tenemos el problema de qué? Entonces, de acceso al crédito, pero un crédito justo y oportuno. Queremos que nos paguen por nuestro dinero. Si queremos ahorrar, pues que nos paguen un buen rendimiento, que nos ayuden a invertir. Es más, que me enseñen a invertir, porque en la escuela no me enseñan, ¿no? Claro. Invertir me parece muy sofisticado y necesito mucho dinero. Pues no, invertir. Todos deberíamos estar invirtiendo. ¿Para qué? Para que el día de mañana, pues disfrutemos el fruto de esas inversiones. Entonces, tenemos un objetivo en la, en el ecosistema financiero, y sobre todo en México, de poder llegar a más personas, poderles brindar servicios, pero ¿para qué? Para solucionarles los problemas que hoy tienen, los retos que hoy tenemos como sociedad, y que a través de modelos novedosos, innovadores, es como tenemos que llegar, pues a tantos millones de mexicanos que hoy demandan estos productos, y que realmente hay una necesidad de financiera, de salud financiera. Yo, yo te diría, la palabra salud financiera es tan importante como la de inclusión financiera, ¿no? De nada me sirve que me acepten en un banco, en una finte, que me abran una cuenta, o que me den un crédito, ya estoy incluido financieramente hablando, pero que, insisto, la tasa sea muy alta, las condiciones de pago, pues no sean favorables para ambas partes, ¿no? Comúnmente son favorables para quienes nos prestan, y entonces se vuelve un problema en el futuro, me lo solucionas ahorita, pero el día de mañana voy a tener un problema mayor, que va a ser el sobreendeudamiento de las personas. Buenísimo, Carlos, fíjate que eres la primera persona que me dice eso, tal cual, porque, pues considero también que es, pues un, una problemática, tal vez, vamos a llamarle multifactorial, o sea, no, son varias cosas que, que influyen, incluso, el tema de, de esto, todo el tema de la inclusión financiera, como digo, hoy está muy padre que me den acceso, inclusive una Sofipo, pues al final, pues también parte de la esencia, es como llegar a esas personas, que no tienen acceso a la banca tradicional o tan fácilmente, pero luego resulta que se volvió también muy atractivo para aquellas personas que ya también utilizaban la banca y empezaron como a utilizar más, pero sigue habiendo muchas personas que, pues no tienen acceso a estos, a estos servicios, y ya teniéndolo, pues como bien lo hizo, y qué padre, ya me pueden dar un, un crédito, pero traigo un desastre también en mis finanzas, también ocupo el tema de educación financiera, ocupo que me enseñen a cómo manejar mi dinero, cómo invertir, qué es invertir, o por qué, o ese miedo que tenemos a, a usar inclusive gente, el sistema financiero, porque me da temor que me van a, se van a robar mi dinero, o sea, no puede ser algo tan bueno, no, porque justo de FinSUS, el último año, año y medio, y ustedes lo han, lo han estado viviendo, pero también yo con la comunidad lo, lo percibo y me platiquen, y me dicen, Paco, pues es que, o sea, cómo es que me dan ese rendimiento, no, o sea, o cómo es que, es tan fácil tal vez, invertir, no, entonces a veces no creemos que algo sea tan bueno cuando existe, porque estamos acostumbrados tal vez a, oye, tengo un crédito, pero me cobran muy caro, o tengo mi dinero en el banco, pero no me dan ni un solo peso, entonces, te pregunto todo esto, porque se me hizo muy interesante el hecho de esta innovación, lo complicado que debe ser, inclusive, tener que una idea, a lo mejor, tú llegas a, a una posición, a una institución, y oye, tengo esta idea, y pues no nada más, es porque Carlos dice, no, también, hay varios actores alrededor, que, oye, pues que si, hay presupuesto, no para innovar, para empezar, no, en las, en las empresas, no, entonces, ahí te vas, de pronto, como acotando un poquito, pues nada más tengo esta lana, pues yo tengo esta idea, que cuesta más, que creo que es muy buena, pero pues nada más tengo este presupuesto, y ahí como, se pudiera romper un poquito la, la dinámica, y yo, lo hemos visto, inclusive, ahorita platicaremos de, de, de FinSource, en cuestión de la aplicación, de ciertas innovaciones, que uno ya lo ve, el producto final, pero todo lo que tuvo que pasar, o, o lo que tuvieron que escuchar, de los clientes, para poder, ir acoplando, se me hace bastante, complicado, o sea, detrás, y qué padre para nosotros, como usuarios, tener esta posibilidad de, de, o estas opciones, y, más competidores, o más, más gente, que, que entre al, al, pues para democratizar, todos estos, estos temas, ¿no? De, de inversión, y de créditos, y financiamiento, ¿no? Lo comparto totalmente, Paco, y, y cierras, eh, muy bien diciendo, la palabra de democratizar, las finanzas, ¿no? Ese ha sido nuestro grito de guerra, en todo esto, yo te puedo compartir, que, que justo por eso, empecé a trabajar aquí en FinSource, porque, me puse a analizar, de todas las opciones, que existen en el mercado, cuántas, realmente están resolviendo, el problema de las personas, y, y para poder hacer eso, necesitas entender, cuál es el problema, de las personas, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo, que nos hemos hecho, en los últimos, que te gusta, 20 años, eh, 15 años, que ha sido, el mismo problema, que tienen, las personas, en México, les pagan la nómina, y se la gastan, inmediatamente, ¿no? y entonces, para que se las puedan gastar, pues, tiene, tiene que suceder, que la retiran, antes, eh, digo, tú tienes un público, también muy joven, que te escucha, pero antes, eh, nos pagaban, eh, hasta con cheque, ¿no? nos daban un cheque, cuando yo empecé a trabajar, me pagaron con un cheque, tenía que ir a una, sucursal bancaria, me lo cambiaban por efectivo, y me llevaba mi quincena, en efectivo, ¿no? Menudo problema, porque ese día, era el día, que nos íbamos a festejar, era el día de la quince, te quieres ir a un bar, este, estás muy joven, eh, te quieres quedar, hasta altas horas, de, de la madrugada, y traes, toda tu quincena ahí, ¿no? Un problemón. Sí. Entonces, después vinieron los depósitos, tampoco estoy tan viejo, eh, te estoy hablando, cuando empecé, cuando recibí mi primer cheque, eh, yo empecé a trabajar muy joven, mientras estudiaba, eh, pero lo, lo hacía de, con una empresa que puse, eh, en ese momento, para códigos de barra, tú ibas, eh, a meter todas estas cuestiones, para hacer inventarios, en papelerías, tintorerías, en pequeños comercios, y ahí fue, cuando me empecé a dar cuenta, de, de todo, el reto que teníamos, ni siquiera hablábamos de digitalización, hablábamos de tecnología, de tecnificar, de los inventarios automatizados, pero, me acuerdo mi primer cheque, en la Comisión Nacional Bancaria, que fue mi primer empleo formal, eh, como becario, que me pagan mi, mi cheque, eh, pues, fue en el 93, eh, o sea, para aquellos que nos escuchan, pues no, o sea, si es mucho, o muchos todavía no habían nacido, pero tampoco soy tan grande. Del 93, del 93 al 95, ya tuve mi tarjeta de débito, me la abrieron, y ya me depositaban. Y venía el siguiente problema, ya que se resolvió el problema del cheque, el siguiente problema ya con el depósito, ¿cuál fue? Pues que, a la hora de querer sacar dinero, había unas filas en los cajeros, o ya no había dinero en los cajeros. Yo te puedo decir, que hasta la fecha, mira, te estoy hablando, ya ahí del 95, 94, 95, hasta el día de hoy, sigue habiendo fila en los cajeros automáticos, el día de las quincenas, ¿no? Y se ha multiplicado la cantidad de gente, que recibe sus nóminas de manera electrónica, ¿no? Entonces, si bien ya no vemos esas filas en las sucursales, tan grandes como, en, a finales de los noventas, a principios del, del dos mil, hoy sí vemos filas todavía en los cajeros automáticos, y las personas, el 80% de las personas, cuando reciben su nómina, lo primero que hacen, es retirar todo lo que pueden. Y cuando tú les preguntas, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no nada más retiras un poco de dinero, para que te vayas tranquilo a tu casa, no con ese riesgo de cargar toda la quincena, etcétera? Ustedes responden, es que luego me cobran comisiones, si lo vuelvo a retirar, o me, o no hay dinero en el cajero, se descompone, este, no quiero andar cargando mi tarjeta de débito, toda la quincena para esto, necesito más tiempo, es peligroso, en fin, una cantidad de cosas que te dice la gente, que por eso actúa, y, y lo ves, hay supermercados, y tú vas a estos grandes supermercados, que tienen cajeros automáticos afuera de las cajas, ves a la gente en quincena a retirar dinero, luego se mete a comprar, sale con el carrito y paga en efectivo, y entonces, imagínate el costo que tiene todo esto, para que esté administrándose el efectivo, entonces, cuando entendemos que hay un problema mayúsculo, en el uso del sistema financiero, pues, tenemos que resolverlo, y ahí es donde creo que la industria financiera, hoy, se está empezando a concentrar, está empezando a entender que ahí está el problema, pero que no es fácil solucionarlo, hay muchos temas culturales, y tenemos que pensar más allá, la gran ventaja en este momento, es que la telefonía móvil, los teléfonos inteligentes, y la conectividad con internet, están empezando a jugar un papel fundamental, para mover la aguja hacia el otro lado, entonces, hoy, estamos viviendo el gran momento, para que México empiece a hacer las cosas diferentes, para que podamos mover ese reto que tenemos, de inclusión financiera, y traer a más gente, pero sin descuidar el tema de la salud financiera, para que nos tengan confianza, para que no cobremos comisiones ocultas, para que te paguemos bien por tu dinero, y para que podamos darte un servicio adecuado, a tus propias necesidades, y ahí es donde nace este FinSUS de hoy, este nuevo FinSUS, que estamos llevando, y que hoy nos tiene tan contentos, porque estamos solucionando, justamente, ese reto que tenemos como país, y estamos abonando, innovando, tú me preguntabas al principio, ¿cómo innovas? pues justamente entendiendo, esto que te estoy diciendo, que logremos, dar en el clavo, de cómo le soluciono, a Juan Pérez, que recibe su nómine, que la retira, y que no quiere volver a saber, de su tarjeta, ni de banca, durante 15 días, hasta su siguiente depósito, pues ¿cómo hacemos, para que durante esos 15 días, ponga a trabajar su dinero, lo proteja, pueda obtener, historial crediticio, para que cuando quiera, comprarse una casa, para cuando quiera, comprarse un auto, o cualquier otro, bien duradero, pues estemos ahí nosotros, para poderlo financiar, en el momento correcto, con una tasa, clara, con una tasa, justa, con una tasa, transparente, y oportuna, ¿no? Y es ahí, donde queremos, llevar nuestro, nuestro juego, por llamarle así, nuestra manera de conectar, con las personas, a través de un teléfono, celular, pero de manera personalizada. Totalmente, de hecho, el, el, el teléfono celular, definitivamente, es, parte clave, creo yo, porque hoy en día, mucha más gente, tiene un teléfono inteligente, que puede hacer transacciones, entonces, de hecho, pues bueno, FinSUS, por ejemplo, pues es, es una aplicación, y entrando al tema de, de, de FinSUS, aparte de la comunidad, que tengo, las redes sociales, y el podcast, y demás, también estoy en grupos, luego de, me meto a grupos, que son de inversiones, inversionistas, y, para saber, y entender, qué es lo que más, la gente pregunta, qué es lo que más necesita, y como, también en esa línea, poder crear este, contenido, información, y cuando hablan de FinSUS, digo, para mí, por supuesto, que es como algo muy, normal, ah, FinSUS, no, pero todavía, se ha habido gente, que no sabe, qué es FinSUS, entonces, me gustaría que tú me, platicaras, o sea, en tus palabras, qué es FinSUS, si a alguien le tienes que explicar, o sea, FinSUS, pues me dicen que la Sofipo, y que no sé, pero qué es FinSUS, mira, primero, qué padre tener, como cliente, es una sorpresa, muy agradable, y qué buena elección, has hecho, así que, mira, FinSUS, es una plataforma, digital, que te permite, realizar, inversiones, ahorro, pagar, y ahora hasta acceder, a un crédito, de manera 100% digital, entonces, es una plataforma, digital, y ahora le agrego, regulada, ¿por qué? Porque, para poder captar dinero, de las personas, necesito una licencia, necesito cumplir, con un montón de requisitos, por eso somos una Sofipo, pero más allá, de ser, una Sofipo, lo que, nosotros entendemos, como FinSUS, aquí adentro, y que queremos transmitir, es que sea, la plataforma, que te acompaña, todos los días, que está pensando en ti, que está buscando, cómo resolver los problemas, que tienes financieros, día a día, y que está, y que está logrando, aceptar, a cualquier persona, no importa, dónde esté, porque somos 100% digitales, no importa, cuánto dinero tenga, porque, aceptamos, desde un peso, puedes, depositar con nosotros, o puedes invertir, desde 100 pesos, la cantidad, de inversiones, que tú quieras, a los plazos, que tú quieras, escogiendo, las mejores tasas, y la mejor, necesidad, que tú tengas, de disponibilidad, de dinero, y, y la otra, que, que no es menor, es que, para hacerlo democrático, para hacerlo incluyente, decimos, no cobrar comisiones, no tener saldos mínimos, y, por supuesto, cuando tú metes todo esto, en la licuadora, de las finanzas, dices, oye, qué gran producto, pero, ¿cómo lo abro? ¿Qué requisitos me pides? Bueno, también creo que hay, Finsus, aprovechando, que somos una entidad regulada, que podemos abrir una cuenta, como tal, de finanzas, donde, tu dinero está protegido, donde tu dinero, no está con alguien, desconocido, tu información, no está expuesta, porque está bajo los estándares, más altos, de seguridad, para protegerla, y entonces, te pedimos dos requisitos, nada más, tres, no quiero ser tan simplista, tu INE, un comportamiento de domicilio, si es que en tu INE, no viene la dirección actual, o la dirección completa, y la tercera, un teléfono celular, un teléfono inteligente, conectado a internet, en el momento de hacer tu onboard, tu apertura de la cuenta. con esos requisitos, fíjate que sencillo, ya puede ser parte, de esta comunidad, y como bien dices, en los grupos, que seguramente, has visto, que a mí me encantan, yo también soy un fan, de los grupos, ahí en Facebook, en internet, que se han desarrollado, y que hablan de FinSUS, a ver, nos tienen bien fiscalizados, los propios clientes, una cosa que falle, porque la tecnología, puede fallar, la conectividad, desde la conectividad de internet, desde que, en el momento, en que estoy aperturando mi cuenta, se cayó, la conexión, con Renapo, porque vamos, a Renapo, a Registro Nacional de Población, a ver que la CUR, si no la tienes, nosotros la, la vamos, la consultamos por ti, este, vamos, y la credencial del INE, la revisamos, que realmente sea válida, y no sea una suplantación, de identidad, fíjate que importante es eso, lo, lo seguro, que se vuelve FinSUS, en el sentido, de que, tenemos la garantía, de que alguien más, no, se va a hacer pasar por mí, porque, yo checo, dentro de, la plataforma de FinSUS, cuando pongo mi credencial de elector, cuando estoy abriendo la cuenta, pues, revisamos, que la credencial sea válida, que no sea robada, que no sea un papel, y además, después de eso, te checamos tu rostro, que seas tú realmente la persona, y que concuerde con la, con tu credencial del INE, entonces, te estamos protegiendo, de que no venga otra persona, y se haga pasar por ti, porque robo de identidad en México, y en todo el mundo, es un gran problema, con eso, si tú lo, lo pones a disposición de las personas, pues, esto empieza, a, a, a llamarse lo que hoy conocemos, como FinSUS, entonces, hoy FinSUS, es la plataforma digital, que te va a permitir, justamente, proteger tu dinero, darte los mejores rendimientos, pero también ya acceder a un crédito justo, con tasas justas, y guardar tu dinero del ahorro diario, este, pagar la luz, fíjate que, que, hemos descubierto, que muchas personas, que antes no, tenían un problema, para poder ir a pagar la luz, cada dos meses, que les llegaban, y que vivían en poblaciones, muy alejadas, de los municipios, o donde había un lugar, para pagar la luz, se topaba, todo mundo, tenemos que pagar la luz, un gran porcentaje, de la población, tenemos, afortunadamente, en este país, conectividad, con, con, la, con la compañía de luz, que, pero tenemos que irla a pagar, en muchos lugares, te cobran comisiones, y cada vez son comisiones, más altas, te tienes que desplazar, si no quieres pagar comisión, pues hay unas filas, en las cabeceras municipales, muy largas, muchos clientes, de nosotros, en poblaciones menores, a 15 mil habitantes, han descubierto, que a través de FinSUS, pues pueden pagar, su recibo de luz, sin comisiones, y desde la comunidad, de su casa, sin salir, durante el problema, que acabas de resolver, en ese momento, y que está ayudando, que más clientes, se conviertan, en la comunidad FinSUS, desde, estas comunidades, pequeñas, donde viven, porque, porque te está solucionando, ese problema que tenían, y entonces dicen, oye, y eso de invertir, como es, ya escuché por ahí, en internet, o en algún grupo, vi, que se puede invertir, y me puedo convertir, en inversionista, eso es FinSUS, la posibilidad, de que tú te conviertas, en un inversionista, ¿por qué? porque necesitas, 100 pesos, y darle dos clics, en tu teléfono, y accedes, a la mejor tasa, que hoy hay en el mercado, que la estamos dando, justamente, en nuestra plataforma FinSUS, que, que te está, ayudando, a tener una mayor salud financiera, de una manera muy simple, muy sencilla, pero sobre todo, muy segura, Paco. Me encanta esa parte, porque, fíjate que, bueno, de hecho, cuando, cuando hice mi cuenta, en FinSUS, pues, parte del proceso, es, te toman una foto, ¿no? con tu mismo, bueno, te llaman, y te toman una foto, no sabía, yo venía a hacer ejercicio, estaba ahí, un poco chamaboso, y ya me tomaron, y siempre lo hago, lo agarro de cura, ¿no? cuando doy una clase, o le doy, este, les, este, explico, toda esta parte de FinSUS, y sale mi foto, ahí estoy, digo, a más aguas, cuando van, a abrir la cuenta, nomás, para que estén, arreglados, arreglados, y ya, pero, esto, esta parte es bien importante, porque, haciendo analogía con un ejemplo, hace algunos años, cuando era estudiante, que fuimos a un negocio, una cafetería, hacer, esta clase era de, franquicias, creo que era de franquicias, ¿no? y era hacerles un estudio, gratuito, pues, era parte de la clase, y todo, tenían un café, con una leche, creo que orgánica, el plus, era la leche que utilizaban para el café, pero en el menú, no venía explicado, o sea, ellos sabían que daban algo bueno, pero el cliente no se daba cuenta, y era un café, simplemente, ¿no? Entonces, ya cuando, uno como cliente le dice, oye, pues es que no, pues si me lo pones, a lo mejor le doy un plus más alto, a ese producto, de que, ah, mira, que en vez de irme allá, mejor voy con estos cuatro, porque la leche es, no sé, orgánica, una cosa así, entonces, haciendo la analogía con, con Finsu, una pregunta muy recurrente es, oye, pero es, o sea, es seguro invertir en, o sea, abrir la cuenta, deja tú invertir, abrir la cuenta es, es seguro, y van al ARNAPO y lo revisan, los biométricos, o sea, esa información que está segura, y que justo se hace para toda esta parte de la suplantación de identidad, porque a la gente luego le da miedo, que, oye, le voy a tomar la foto al INE, pues sí, además que ahí viene todo, ¿no? Tuve la oportunidad luego de platicar, hace ya algunos, algunos meses con el licenciado Wolfgang Erhard, de Bureau de Crédito, dice Paco, no sales con el INE de tu casa, tu INE, déjala guardada en, en tu casa, porque se te pierde, ni la ocupas, no, para, en la calle, mejor guárdala, porque con eso te roban tu identidad, y dije, oye, pues sí, sí, cierto, ¿no? O sea, tienes razón, entonces, nos da un poquito de, de miedito, ahorita con lo que me comentas, qué bueno que ya está, al menos aquí en el episodio de, de, está completamente segura, y justo es para, para resguardar toda esta, toda esta parte de la, de la identidad. Ahora, a una persona ya abrió su cuenta, y luego la siguiente pregunta, en cuestión de, de este miedo a, a utilizar las plataformas, es seguro, hablando de inversión, porque, como lo acabas de comentar, y la gente la acaba de escuchar, pues no nada más es inversión, lo escuchamos mucho por el tema de inversión, y por las buenas tasas que tienen, pero también es pago de servicios, que eso resuelve un tema de tiempo y dinero de muchas personas, este tema de, de ahorro, y, y tema de crédito, que ahorita igual me platicas, porque eso no me lo sabía, pero con el tema de, de inversión, ¿es seguro invertir en, en FinSUS? Esa es una pregunta, y la segunda, ¿cómo le hacen para ofrecer una tasa de, de ese, de ese, de ese monto, ese porcentaje? Son preguntas muy recurrentes, pero me gustaría que nos explicaras un poquito, si es seguro, y ¿cómo es que pueden ofrecer tan buen producto? Pues mira, yo te voy, te lo voy a tratar de, de, de sintetizar lo más que puedo, porque has hecho, creo que una gran pregunta, que hemos visto que es muy recurrente, con todos nuestros clientes. Una, tienes toda la razón, al decir, el tema de, la exposición que existe en el, allá afuera, en el mercado, de nuestros datos, tenemos que ser cuidadosos, a quien le damos nuestros datos, a quien le confiamos, nuestra INE, y en FinSUS nos los tomamos muy en serio, encriptamos toda la información, además de, de validarte, de poder tomar tu foto, todo eso un robot, lo encripta, lo guarda, y, y, y déjame, déjame decirle a tu auditorio, ¿no? Encriptar, significa convertir todo esto, en unos y ceros, indescifrables, donde, nadie puede llegar, y robarse la base de datos, y se fue, y etcétera, nosotros lo estamos cifrando, lo estamos empaquetando, lo estamos convirtiendo, en unos y ceros, donde lo custodiamos, como lo más valioso que tenemos, que es la información, de nuestros propios clientes, así como cuidamos muy bien el dinero, cuidamos muy bien, la información de nuestros clientes, y nos los tomamos, pero muy, muy en cero, pero ahora pasamos, a la otra seguridad, que justamente preguntas, la seguridad de nuestras inversiones, a ver, y esta pregunta, me la han hecho mis amigos, de repente, estoy en una cena, una comida, y dicen, oye, pero ¿por qué estás pagando, tasas tan altas? Ya me hiciste, ya me hiciste dudar, ya me hiciste preguntar, a ver, pues entonces, no, no la tomes, ¿no? Si quieres perder dinero, vete a otro lado, soy una entidad regulada, no estamos jugando, a que yo te ofrezco, una tasa muy alta, y después ya no te devuelvo tu dinero, necesito cumplir, con ciertos niveles, de capitalización, para poder estar, donde estoy, en este momento, ¿no? Si no, las autoridades vienen, y te cierran la cortina, y tienes que estarle reportando, y viene gente aquí a ver, hoy FinSus, es la segunda, sopipo más grande, en depósitos, ya, ese nivel, ese nivel, hemos ganado, en el mercado, y entonces, pues también nos ponen, el foco, de nuestros reguladores, de nuestros supervisores, dicen, a ver, cómo estás haciendo esto, queremos que lo hagas, muy bien hecho, mencionabas, al principio, ahí donde había trabajado, pero bueno, mi primer trabajo, por 17 años, fue en la Comisión Nacional Bancaria, y de Valores, como regulador, y como supervisor, de estas cosas, de la seguridad, de los sistemas, de todo lo que sonaba, banca por internet, todo lo que sonaba, tecnología, me tocaba llevarlo a mí, y me tocó escribir, esa regulación, y aplicarla, en el sistema financiero, entonces, para nosotros, aquí en FinSUS, pues es esencial, es como el ADN, vamos a ser muy cumplidores, con la regulación, ¿por qué? Porque creemos, que eso está en protección, de nuestros clientes, entonces, no los tomamos en serio, entonces, ¿qué hacemos, con la tasa alta? dijimos, vamos a premiar, a nuestros clientes, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que seamos, una, una empresa viable, ¿no? Tenemos que buscar, la viabilidad, para nuestros accionistas, entonces, te vamos a pagar, la mejor tasa, ¿por qué? Porque vamos a ser, los mejores, y así te lo digo, literalmente, los mejores, en tener una aplicación, de clase mundial, en tener toda la tecnología, de seguridad, pero, lo más óptima posible, o sea, no vamos a tirar el dinero, en cosas superfluas, estamos invirtiendo, en tecnología, en digitalización, en mejorar nuestros procesos, en automatización, en inteligencia artificial, en muchos elementos, que nos están ayudando, a minimizar los costos operativos, ¿para qué? Para que no te tenga que bajar la tasa, el rendimiento, que te estoy pagando, entonces, no te voy a castigar yo, de esa manera, porque soy ineficiente, haciendo una, una aplicación móvil, o no sé elegir, la mejor tecnología, entonces, pues te voy a pagar un poco menos, porque los costos son muy altos, no, estamos enfocados, en que las mejores personas, estén trabajando con nosotros, pero con los mejores sistemas, ¿para qué? Para que el costo operativo, sea el menor posible, y podamos reflejar, esa tasa tan efectiva, a nuestros clientes, pero del otro lado, también tenemos la parte de crédito, oye, ¿qué hago con el dinero, que estamos recibiendo, de las personas, de nuestros inversionistas, de nuestros depositantes, que están confiando en nosotros, ah, bueno, tomamos ese dinero, lo ponemos a trabajar, lo más pronto posible, ¿en qué? En vehículos rentables, y cuidados, entonces, ¿qué hemos estado haciendo en Finisus? Hemos adquirido, dos plataformas, dos empresas, muy significativas, una de ellas es, que daba créditos, digitales a pymes, entonces, ¿cuál es parte de nuestro ADN, y nuestro consejo de administración, nos ha pedido, hacer, bueno, tenemos que contribuir, al desarrollo de este país, también, como a través del otorgamiento, del crédito, entonces, tenemos que ir a esas empresas, que también tradicionalmente, han sido excluidas, del sistema financiero, que cuando piden un crédito, pues como no son tan grandes, o son, son muy, es la pequeña, mediana empresa, o la microempresa, pues no lo voltea a ver, la banca tradicional, entonces, o se tarda mucho, en darle un crédito, pero a veces, una pequeña empresa, pues le debe dinero, algún cliente, y están a punto de pagar, le dicen, mañana te depositamos, pero bueno, hoy tiene que pagar, la quincena, la nómina, de sus 10, de sus 15 empleados, y pues, ¿cómo le hacen, necesitan financiamiento, de emergencia, ahí está, entonces, adquirimos esta plataforma, de una empresa, que se llamaba, Distrito Pyme, que ya daba créditos, bien padres, Paco, fíjate, cómo otorgaban el crédito, tú metías, como cliente, toda tu información, a través de, su plataforma tecnológica, y en 30 minutos, te respondían, si era sujeto, o no sujeto, de crédito, y al otro día, buscaban pagarte, pero ahí se atoraron, ahí ya no había quien, o pudiese financiar, a tantas personas, que cumplían los requisitos, pero tenían necesidades, de ese tamaño, entonces, se volvió la alianza, perfecta para nosotros, se vuelve en parte, de FinSUS, hoy ya tenemos, ese modelo, y hoy te puedo decir, que ya estamos financiando, pymes, y micro negocios, de una manera, muy rápida, de una manera, muy eficiente, y con tasas, muy justas, pero esas tasas, nos permiten, tener la rentabilidad, adecuada, para que, para que a las personas, que nos están confiando, su dinero, le podamos pagar, esa tasa tan bonita, que hoy es de 14, 55 por ciento, anual, en inversiones, de dos años, pues bueno, te vamos a premiar a ti, para que tú, que nos has, puesto tu dinero, a trabajar, nosotros, inmediatamente, lo podamos colocar, de una manera, también segura, te doy un adelanto, nuestro, nuestra cartera vencida, es de menos del 2%, es muy baja, el 2%, para quienes nos escuchan, pues la industria, tiene el 10% de cartera vencida, en promedio, y en fin, sostenemos menos del 2%, y eso nos llena de orgullo, pero también tenemos, una gran responsabilidad, de hacer, la colocación, de nuestros créditos, y la cobranza, de una manera, muy eficiente, a través de tecnología, que, 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 también nos permita, abaratar los costos, o sea, no tenemos sucursales, no tenemos brokers, gracias a eso, nuestros ahorradores, e inversionistas, tienen esa tasa, tan buena, porque hemos logrado, minimizar los costos, operativos, del otro lado, y estamos colocando, también, los créditos, a una tasa, justa, del otro lado, que nos permite, tener eso, que se llama, margen financiero. Yo, yo, Carlos, como persona física, puedo pedir un crédito, en FinSus, o sea, existe la posibilidad, de, no, pues a través de la plataforma, pedir un crédito. Sí, es un producto, que, todavía no anunciamos, te lo digo a ti, primero, ya estamos, piloteándolo, con, miles de clientes, de FinSus, que ya hemos, empezado hace, aproximadamente, 10 días, les empezaron a aparecer, en sus plataformas, una opción, que dice crédito, ok, y estamos dando crédito, a personas, pero de una manera, eh, diferente, a la que se están otorgando, allá, y, porque, ¿qué descubrimos? A veces, tú inviertes, todo tu dinero, porque estás, tratando de maximizar, la rentabilidad, aprovechar la tasa, que, que es muy atractiva, y dices, me fui a dos años, y metí, eh, 20 mil pesos, y los dejé ahí, por dos años, pero, tienes una emergencia, o una necesidad, el día de hoy, y dices, ching, tengo el dinero, pero no puedo disponer de él, y nos dimos cuenta, que muchas personas, nos preguntaban, eh, si podían prevencer, si podían, este, eliminar esa inversión, aunque, y decían, aunque me penalices, por favor, no, no lo puedo hacer, por ley, o sea, simple y sencillamente, no te puedo, cancelar un, un pagaré, porque es un compromiso, yo ese dinero, ya lo puse a trabajar, del otro lado, es por eso la razón, de que hay que cumplir, pues, con el periodo, de, de, de la inversión, pero, ¿qué sí podemos hacer? Si me dedico también a prestar, pues, te lo presto a ti, te puedo prestar, para una emergencia, para, para un imprevisto, que tuviste, entonces, eh, ya sacamos un crédito, que se llama crédito, con un clic, y efectivamente, eh, de una manera muy fácil, instantánea, y en menos de un minuto, tú puedes obtener un crédito, de hasta el 80%, de las inversiones, que tienes con nosotros, y hasta el plazo, muchos me preguntan, oye, pero me estás prestando, mi propio dinero, no, tu dinero ya lo presté, tu dinero ya está, estoy prestando, de, de, el dinero también, de alguien más, o sea, este, por el tiempo, que tú decidas, y lo bonito, de este crédito, con un clic, es que tú eliges, el monto, que tú quieras, desde un, desde 100 pesos, hasta, lo que tú tengas de inversiones, tú eliges el plazo, pero además, lo puedes pagar, en el momento que tú quieras, la, eh, en los plazos que tú quieras, en las parcialidades que tú quieras, o sea, te da muchísima libertad financiera, entonces, los, los más de 750 créditos, que hemos otorgado, en este programa piloto, han sido maravillosos, le hemos preguntado, a varios de estos clientes, que, qué les pareció, y la respuesta es, fantástico, ¿no? Me solucionaste un problema, se me había olvidado pagar, la tarjeta, y no tenía cómo hacerlo, y me iban a cobrar, muchísimos intereses allá, eh, tuve una emergencia, hospitalaria, necesitaba dinero, este, yo choqué, en fin, pasan cosas, entonces, fin, entonces, ahí está tendiendo, también otra necesidad, otro problema, de, de, de las personas, y es el crédito, que estamos prestando, créditos para imprevistos, Paco, y es, y, y, y lo estamos haciendo, para nuestros clientes, que están ahorrando con nosotros, y, y hay dos, dos clientes, que hemos visto, que nos contestaron, en esta encuesta, de algo muy bonito, que me pareció, eh, fantástico, me dicen, muchas gracias, Finsus, porque, eh, a mí ya nadie me prestaba, eh, con, tuve un problema económico, hace un año, y estoy en el buro de crédito, eh, me he recuperado económicamente, pero ya no soy sujeto de crédito, y no sé por cuánto, entonces, me habían aconsejado, que si, para limpiar mi buro de crédito, tenía que pedir un crédito, y demostrar que si soy buen pagador, por una temporada, y entonces, ustedes me han abierto la oportunidad, para estar así, y si es cierto, fíjate, lo potente que puede ser un crédito, para imprevistos, incluso para empezar a limpiar, tu buro de crédito, que te, que te permita demostrar, que si eres una persona, que otra vez, tienes la oportunidad, de tener un crédito en tus manos, pagarlo a tiempo, y que quede marcado ahí, en tu historial crediticio, otra vez, se llama salud financiera, y que te permita, a, a, a estas personas, que algún día, tuvieron algún problema, pues, volver al camino, de la salud financiera, que vuelvan a ser sujetos a crédito, quizá en un año, a un crédito más grande, y que tengan, y que tengamos esa oportunidad, y el otro, el otro caso, que me ha llamado mucho la atención, es el de, el de, un chico, que nos decían, es que, yo quiero, hacer historial crediticio, porque ya quiero estar, en el buro de crédito, y quiero ser un buen, una persona, que, que ya tiene historial, ¿no? Claro. ¿Cómo empiezo, si nadie me presta, no? Este, estaba, está estudiando, está empezando la universidad, y, y, y bueno, pues, él ya se está visualizando, porque quiere una hipoteca al terminar, y que quiere un préstamo, para poner su propia empresa, pero, ¿cómo, cómo va a ser el, el historial crediticio? Ah, FinSus, te soluciona ese, ese tema. Hoy, a través de este crédito, pues, él está invirtiendo, cinco mil pesos, y pidió un crédito de cuatro mil, para empezarlo a pagar, y ya aparece en el buro de crédito, porque todos esos créditos, se marcan en el buro, y entonces, empiezas a hacer ese saneamiento, de, o ese historial, que tanto se necesita. Oye, Carlos, esto, ¿alguien más lo tiene? Bueno, o sea, digo, sin que me digas, tal vez marcas, pero, o sea, esto de que te presto, me imagino que el respaldo que tengo, pues, es mi inversión que tengo en FinSus, ¿no? Por eso es hasta el 80% de lo que tenga, y ojo, esto que nos acaba de platicar Carlos, pues, es primicia, eventualmente, me imagino, están piloteando, pero eventualmente se va a ampliar, pero, o sea, esto, pues, para mí es algo muy, muy nuevo, o no sé si haya otra gente que lo haga, pero, esto que mencionas es buenísimo, porque también muchos chavos, que inclusive, no, no, pues, no le otorgan una tarjeta de crédito, para hacer historial, y, y pueden tener la posibilidad de hacerlo de esta manera, para ir generando ese historial, o la gente que quiere ir saneando su, su historial, y que, pues, no te prestan, porque no estás con buena calificación, bueno, acá tengo una inversión, me prestan, y demuestro que soy, que soy un pagador, eh, ¿hay alguien más que lo haga? que yo sepa, no, mira, que me gusta ver a la competencia, me gusta utilizarlos, ¿no? He bajado, sí, te contara la cantidad de aplicaciones, me gusta entenderlos, eh, me gusta ver qué cosas funcionan, y qué no, también, eh, pero este nació, en verdad, por, la solicitud, que tuvieron muchas personas, cuando se acercaron, y nos dijeron, por favor ayúdame a prevencer parte de mi inversión, estoy atorado, estoy, y, y te dan ganas de ayudarlo, ¿no? Y dices, hijo, claro, como si yo aquí salía por la oficina, por favor ayúdeme, hay una persona que tiene este problema, y ahorita necesita de su dinero, no seamos así, y dicen, carajo, no se puede hacer eso, este, nos metemos en un problema regulatorio, o sea, no existe ese producto, claro, eh, y de ahí nació, nació de un problema, fíjate, ok, y de ahí nace un producto, que sí lo creo innovador, creo que, que somos los primeros, no conozco otro, que esté basado así, debe haber alguno por ahí, pero que yo conozca, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo para la totalidad de nuestros clientes, y sobre todo clientes, que, que incluso, como te decía, eh, igual en su buro de crédito tuvieron alguna falta en el pasado, pero hoy, pueden garantizar ese crédito, pues bueno, ahí estamos nosotros, entonces, yo estoy muy contento, muy entusiasmado, viendo los números diarios, de, de, por qué las, las personas están, buscando este tipo de financiamiento, eh, teníamos una hipótesis, y bueno, pues ha sido maravillosa la respuesta, de este programa piloto, eh, ya lo, lo, a muchos ya les, les empieza a aparecer poco a poco, y, y, pues estoy seguro que va a ser un, un modelo, de negocio que se va a quedar, para siempre, y donde, si bien tiene una rentabilidad, porque cobramos una, tasa del 22%, 22, ok, 22%, pero del otro lado te estoy pagando 14.55, ¿no? eh, entonces, pues sí, tengo costos de personal, de edificio, pago la luz, pago, hay muchos costos que hay ahí, sin embargo, estamos solucionando un problema, el 22%, eh, es una tasa muy buena, para poder tener un crédito, te digo, en menos de un par de minutos, ya lo tienes, a tu disposición, oye, es mi mismo dinero, no, no es tu mismo dinero, estás poniendo, sí, como garantía, tu inversión, inversión, porque cuando, si, si no pagaste el día que venza tu inversión, pues este, me tendrás que pagar, ¿no? Creo que, pero eso, eso es justo, ¿no? Eso es transparente, eso, eso nos permite, eh, solucionar, pues si es imprevisto que tenían las personas, y si nos ponemos a hacer cuentas, o sea, puedes salir hasta ganando, ¿no? Hay personas que, que en vez de dejar, fíjate, muchos, estudiamos mucho este, estos casos, ¿no? Hay personas que en vez de dejar, eh, el dinero invertido, dicen, no, espérate, quizá en dos meses, pues puedo, estoy pensando en que vamos a tener un viaje, o no, o vamos a comprar esto familiarmente, o no, o por cualquier imprevisto, lo dejas, incluso en una cuenta a la vista, que no te paga intereses, o no te paga rendimientos, en cualquier institución, y lo tienes para un, como un fondo de emergencia, mejor metes ese dinero, lo pones a trabajar, y cuando realmente tengas la emergencia, solicitas ese, ese crédito para imprevistos, pues si haces la corrida financiera, te conviene, porque tu imprevisto, tiene que ser para imprevistos, no para que ya te lo quieras gastar, y este, y te lo quemes, ahí no te paga rendimientos, pero si lo tomaste para, fíjate, hay personas que se les olvida, eh, pagar la tarjeta, eh, bueno, guardar el suficiente dinero, para pagar el día de la tarjeta, o se excedieron, tienen el dinero, lo tienen invertido, y dicen, ching, tengo que pagar, eh, la tarjeta, ¿no? Entonces, ya les pasó una vez, que tuvieron que pagar muchos intereses, comisiones, ahora, eh, lo que hacen, es, dejan el dinero de la tarjeta, que van a pagar dentro de un mes, lo dejan en una cuenta, que no les paga rendimientos, y, se esperan, y ya que, que llega el día de pago, hacen el pago, entonces, pues el dinero se quedó improductivo, ahora mejor, lo echas a trabajar, y este, y si por alguna razón, tienes que pagar tu tarjeta, y te excediste algo más, y la quieres pagar completa, pues, pides tu préstamo para imprevistos, y quizá la nómina, te cae en tres días, cuatro días, y entonces, ya repones ese crédito para imprevistos, entonces, te sirve hasta como adelanto de nómina, entonces, es un producto muy generoso, es un producto muy bueno, que te permite solucionar, esos imprevistos, y pues, hemos visto una respuesta extraordinaria, por parte de las personas. No, que bueno, de hecho, me acabas de dar como dos, tres, soluciones, financieras, para eso, para no usarlo, justo como dices, de, ah, porque, porque puedo, lo agarro, nada más para gastármelo, por supuesto que, ahí entra también la parte de, como dices, de salud financiera, y educación financiera, y demás, pero es una, gran solución, que bueno, pues esperemos que luego ya se vaya, este, abriendo cada vez, cada vez más, y Carlos, antes de pasar unas preguntas, que tengo de la audiencia, que les hice, les dije que te iba, a platicar contigo, me gustaría, que me, que me platicaras, el tema del NICAP, cómo evalúo, que una, Sofipo, en este caso, como Finsus, es, es buena, o es fuerte financieramente, que tengo que revisar, o dónde lo reviso, y sale este tema del, del NICAP, pero pues, haz de cuenta que a todo mundo, nos hablan en chino, no, el, el NICAP, y pues, categoría 1, 2, 3, 4, qué tan relevante es, y cómo se encuentra Finsus, en este sentido. Mira, el NICAP es un excelente indicador, que nos permite a todos los usuarios, del sistema financiero, determinar, si una Sofipo, eh, es sólida o no, o está, ok, emprimándose, o, o, o tiene ya problemas, entonces, nos las pusieron muy fácil, las autoridades, eh, hicieron un índice, que, que trae un montón de variables ahí adentro, que también capitalizado, cuánto está cobrando de sus clientes, qué tan rentable está siendo, qué, qué tan bien va la compañía, en todos los sentidos. Entonces, nos clasifican del 1 al 4, donde el 1 es solidez, estás bien, estás en un umbral, donde todo está en regla, y está funcionando correctamente, y 4, donde estás a punto, ya entregando las llaves, ¿no? Claro. Y gradualmente, el 2 y 3, pues, te va, te va llevando. Entonces, hay que ver tendencias, hay que revisar, que las entidades, donde vamos a depositar nuestro dinero, estén en un NICAP, que es el índice de capitalización, así se le llama, nivel 1, es muy importante. Oye, que cayó en nivel 2, aguas, ¿no? Hay que ver la tendencia. Volvió a nivel 1, bueno, pudo haber tenido un tropezón, esa entidad financiera, por muchas razones, ¿eh? No necesariamente cosas negativas, hay veces que, que por alguna operación de crédito, que no pudo cobrar, etcétera, porque el capital le llegó un poco después, tuvo algún tropezón. Bueno, hay que ver el historial del NICAP, de las entidades, donde estamos poniendo nuestro dinero, ¿no? Y, y eso es bien importante. Fin sus somos categoría 1, nuestro historial, en los últimos 18 meses, nos hemos mantenido en nivel 1, ahí nos mantendremos, nuestros accionistas, nos han pedido mantenernos siempre en ese nivel, ¿y qué significa que nuestros accionistas, nos los pidan? Que ellos son los que están poniendo dinero, para que ese NICAP se mantenga sólido, ¿y para qué? Que podamos hacer frente a cualquier contingencia que tengamos. Entonces, para ponerte en contexto, durante los últimos 20 meses, nuestro, nuestro, nuestra capitalización, el dinero que ponen nuestros accionistas, ha crecido prácticamente 14 veces, 14 veces, se ha hecho más grande nuestro capital, eso es muy positivo, porque hoy somos una de las ofipos más sólidas, que hay en el mercado, y, y bueno, tenemos responsabilidad con nuestros depositantes, inversionistas, pero también con nuestros accionistas, que han metido muchísimo dinero, para que la empresa sea sólida, sea musculosa, y pueda hacer frente a cualquier eventualidad, que se pueda presentar en el mercado, y con nuestros préstamos. Pero además, si le sumas el ingrediente, que tenemos una cartera vencida muy baja, y que estamos invirtiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo en tecnología, para poder abaratar nuestros costos, pues bueno, eso nos pone una perspectiva muy positiva, de que durante los próximos años, seguiremos siendo de lo más sólida. Y al final también, digo, me queda claro que FinSUS, pues es fuerte, financieramente, de pronto, es una duda también muy común, de cómo, cómo sea, cómo evalúo, bueno, ya nos lo acaba de decir Carlos, categoría uno, y también, bueno, pues sabemos que, de pronto estamos respaldados, en dado caso, no es el caso de FinSUS ahorita, pero, en general, las Ofipos, con este seguro, ¿no? El seguro, por Sofipo, por tantos, 25 mil ludis, bueno, ahí, valor de pesos, de que, pues, mi dinero está, con cierto respaldo, adicional, pero al final, uno no le tira, a que de pronto, la Sofipo desaparezca, por supuesto, le tira, a invertir, o, o, estar en una institución, que esté fuerte, financieramente, pues para, poder planear, en el mediano y largo plazo, ¿no? O sea, no me sirve nada, estar, como ahorita tú, me imagino, también has visto en redes, luego, todas esas estafas, y plataformas, que no están reguladas, o inclusive de créditos, que, que, luego te roban los datos del celular, le marcan tus contact, que es, todo un tema, actualmente, y que no puedes irle a, no puedes ir a la Conducef, ni siquiera a reclamar, ¿no? Ya valió todo tu dinero, y todo, todo un problema, entonces, pues qué mejor que una institución, que si está regulada, que está haciendo bien las cosas, pues, tengamos la confianza, de, de hacerlo, ¿no? Sí, claro, y, y esa, y esa parte es súper importante, no, no darle a cualquier entidad, o a cualquier aplicación móvil, que está en el mercado, no darle nuestra información, ni creer en eso, hay que hacer un poquito de investigación, y ver que estén regulados. Buenísimo, Carlos, ya para terminar, te agradezco el tiempo, sé que estás muy ocupado, pero me gustaría nada más, hacerte cinco preguntitas, que me hizo la, la audiencia, eh, primero que nada, y esto, bueno, no sé si les está en el radar, pero me dijeron, ¿para cuándo la tarjeta de débito? Bueno, así me las pusieron, te la voy a decir, para el próximo mes, para, para octubre, a finales de octubre, estaremos, eh, oye, me estás robando, todas las primicias, buenísimo, pero esa no me la sabía, qué bueno, fíjate, yo pensé que, ibas a decir, bueno, pues lo tenemos por ahí, no sé, todo, no sabía, excelente, buenísimo, iba a decir pronto, pero no, hay que hablarnos transparentemente, a finales del próximo mes, a finales del próximo mes, estaremos dándolo a conocer, excelente, la siguiente pone, Diego, viene trabajando un proceso de diversificación estos años, pero les, le podrías preguntar acerca de cómo se ven en cinco, diez años, o en qué industrias piensan adentrarse, qué buena pregunta, está muy filosófica, no, está filosófica, pero te la contesto brevemente, nos vemos como la entidad financiera de todas las personas, de chicos y jóvenes, como su primer, su primera entidad financiera, su primer lugar donde ya están ahorrando, invirtiendo y que tengan el acceso a su primer crédito, queremos ser la entidad financiera de las personas, por toda la vida, entonces nos vemos acompañándolos, a la mayor cantidad de mexicanos, porque somos una empresa mexicana, que estamos preocupados por nosotros mismos, por este país y por los mexicanos, entonces ahí nos vemos apoyándonos, para que todos tengamos salud financiera, y que todos seamos parte de un ecosistema justo y transparente. Buenísimo, Erasmo, te pregunta, ¿tienen pensado incrementar el rendimiento de las cuentas, a la vista como lo hizo otra Sofipo? Mira, no, yo te diría, incrementar rendimientos en todos lados, lo hemos pensado muy bien, creemos que el dinero a la vista es un espejismo, puede parecer que si lo dejas a la vista, y te pagan un gran rendimiento, le damos certeza a nuestro dinero, yo lo que te diría es, esos rendimientos a la vista no van a durar siempre, van a bajar después, y cuando quieras pasar tu dinero a largo plazo, las tasas ya también a largo plazo van a estar a más abajo, y nos vamos a perder. Es bueno que haya a la vista tasas altas, creo que es fundamental, pero el propósito de FinSUS es que pongamos a trabajar el dinero de las personas, y para poder poner el dinero de las personas, tengo que tener certeza, de que el dinero va a seguir aquí, en FinSUS, aquellas empresas financieras que tienen mucho dinero a la vista, que lo tienen al revés que nosotros, gran cantidad a la vista y poco a plazo, pues el día de mañana pueden tener una contingencia fuerte, si esas personas se van, los bancos, las empresas financieras digitales, las OFIPOs digitales, van a tener el gran reto de retener clientes en el futuro, porque vamos a ver muchos, todos vamos a ser digitales, entonces las personas van a poder brincar de un lado a otro, entonces no veo que podamos subir las tasas ahí, o no veo que las podamos subir mucho, déjame decir, no está en nuestro plan, estamos muy contentos premiando el plazo, aunque sea de 7 días, a ver, tenemos un ataque, tenemos un agreso de 7 días a más del 10%, o sea, entonces 7 días, pues hay que administrarnos un poquito, y es como si lo tuvieran un poco a la vista, entonces 7 días es muy corto plazo, y creo que la pueden aprovechar ahí al 10%. Claro, totalmente. Totalmente. Penúltima dice, Manuel, ¿cuándo FinSUS dará la opción? Yo creo que va junto con pegado delantero, pero ¿cuándo FinSUS dará la opción de dar rendimientos semanales? Mira, rendimientos semanales, sí, ya vi a alguien por ahí que lo está haciendo, vamos a ver si realmente las personas quieren ese tipo de rendimientos, pues vamos a ver, vamos a probarlo, si vale la pena. Un consejo que les puedo dar a las personas es que puedan recibir su rendimiento, sí, mensual, es muy bueno porque se vuelve una renta, y lo pueden volver a reinvertir, pero este semanales, pues mira, si la gente lo pide, lo vamos a evaluar, y lo vamos a implementar, no tenemos ningún problema para hacerlo. Entonces vamos a estar atentos a ver qué piensan todos nuestros clientes. Perfecto. Y última pregunta, Carlos, nos dice Antonio, ¿en qué se diferencia FinSUS de otras plataformas? ¿O por qué debería elegir FinSUS sobre otras opciones? Bueno, uno, por la seguridad que tiene FinSUS como empresa regulada, dos, por la facilidad que tienes para aperturar una cuenta con nosotros, tres, por la seguridad que existe de que nuestro dinero invertido no va a desaparecer, no se va a ir, cuatro, porque tu información está protegida, y porque, y porque, a ver, porque FinSUS es FinSUS, yo te diría, pruébenlo, es gratis, no te cobramos, tiene muchos beneficios alrededor de todo eso, es un ecosistema en el que entras, es facilísimo de utilizar, y, y pues te premia muy bien por tu dinero, entonces, y ahora con el tema del crédito para emergencias, pues, este, pues tienes todo el paquete completo por cualquier cosa, entonces va a mejorar tu salud financiera, y te queremos con nosotros, no importa cuánto dinero tengas, no importa si tienes un peso, cien pesos, o cien mil pesos, bienvenido en FinSUS, porque queremos ser la empresa de la gente, queremos realmente ser parte de tu salud financiera, y poner un granito de arena para que este país también cuente con mejores tasas, en crédito, con más accesibilidad, en todos los sentidos, y cuando digo accesibilidad hablo en serio, hablo en que no discriminamos el tipo de empresas que llegan con nosotros, preferentemente tienen que ser sustentables, le abona muchos, muchos numeritos, pero también la, la, la empresa, la, el emprendimiento que está haciendo muchísimas cosas, consultores que están saliendo, y que en su ADN quieren pues empezar a, a, a emprender, a iniciar una trayectoria, y que necesitan de financiamiento, ahí está FinSUS, para poner ese granito de arena, y del lado de las inversiones, del lado del ahorro, pues sin duda, pues nos hemos, hemos logrado, aterrizar de una manera muy positiva, esa conexión con las personas, entonces, pues tiene todos los beneficios de, de, de algo que antes no existía, y que hoy está al alcance de todos. Perfecto Carlos, de hecho, yo creo que necesitamos tener este episodio en, en FinS y Café, porque, a ver, 100 pesos te los gastas en cualquier cosa, no una salida, vaya, en un lugar donde no me cobran comisión, y puedo invertir en dinero, hacer crecer 100 pesos, pero también, eh, la, pues las personas también necesitamos, como esta parte de sentirnos seguros, no, de, quién está detrás, cómo se maneja, cuál es la fortaleza financiera, cómo estoy seguro, aunque sean 100 pesos, pues también luego hablamos, temas de dinero son delicados, no, y, y por supuesto que la gente, no quiere tomar malas decisiones, por lo que toda esta información, la verdad es que, eh, digo, esta platiquita, eh, ha estado bastante, bastante buena, eh, como te dije, yo ya soy cliente de Finsus, hace, pues un par de años, dos años y medio, eh, todo lo que me explicas, por supuesto que lo puedo constatar, pero pues qué mejor que venga también de, de tu parte, CEO de, de Finsus, y, y, y qué bueno. Carlos, ya por último, qué viene para Finsus, bueno, aparte de esto que nos acabas de platicar, del tema del crédito que se está ampliando, el tema también de la tarjeta de débito, pero, eh, qué se viene para Finsus, o algún mensaje que quieras compartir, a toda la audiencia. Mira, el primero que te diría, vienen cosas padrísimas en Finsus, en los próximos meses, vamos a seguir evolucionando para poder, eh, atenderte mejor, vamos a personalizar muchísimo los servicios, no queremos que seas, eh, nada más un número telefónico, y, y alguien desconocido, a pesar de no tener ese contacto, queremos estar muy cerca de ti, la aplicación se empezará a personalizar cada vez más, a tus necesidades, para que tampoco te confundas, por todos los servicios que vamos a estar dando ahí, se va a adecuar a tus necesidades, la segunda que va a suceder, eh, en Finsus, o lo que yo les diría que, que viene, es que no seamos envidiosos, y que le digamos a alguien más, que Finsus, pues es una entidad financiera segura, donde podemos ahorrar, y que nos va a premiar muy bien, ¿y por qué digo que no seamos envidiosos? Tiene, viene un programa bien bonito de referencias, díganle a las personas, a sus amigos, a sus familiares, que vayan abriendo Finsus, que sean parte de esta comunidad, y aprovechen las tasas altas, que ahorita existen en el mercado, no van a durar siempre, esta, esta curva ya llegó a su techo, y vamos a empezar a ver en el futuro, pues una baja de tasas, nosotros procuraremos, seguir siendo los líderes en este sentido, pero hay que aprovecharla solo, lo más importante es que lo compartamos, cuando te digo que no seamos envidiosos, es que transmitamos, pues esos beneficios, seis de cada diez clientes de Finsus, seis de cada diez, vienen de una recomendación de alguien más, entonces, estamos bien evaluados, en ese sentido, creemos que, que, que a la hora de compartir, entre más amigos hayamos compartido, tenemos un código por ahí, que, que vale la pena, que lo utilicemos, cuando otra persona, abre una cuenta con nosotros, pues que utilice el código, cuando haga su primera inversión, desde cien pesos, a cualquier plazo, lo ponga ahí, y entre más amigos tengamos, vas a ver que vamos a tener, más beneficios, y ahí ya, si no te adelanto más, porque estamos, muchas sorpresas para el próximo año, pero hay que tener muchos amigos Finsus, y pagarse entre amigos Finsus, es bien fácil, no sé si ya has descubierto Paco, que ahí, si te vas a tus contactos, tienes tres maneras de transferir, a cuentas Finsus, a Dimo, que ojalá hoy día, invites a platicar, de Dimo también, que creo que va a ser el futuro de este país, y ya Finsus es Dimo, ya se pueden hacer operaciones con Dimo, y la tercera por Spay, como estamos acostumbrados a hacerlo, pero esa primera, entre Finsus, cuenta Finsus, te aparece en tu agenda de contactos, todos aquellos que ya son Finsus, entonces pagarles, transferirles dinero a ellos, es súper fácil, porque nada más necesitas, escoger desde tu agenda, a la persona, y automáticamente le envías dinero, entonces es divertido, es fácil, es seguro, es inmediato, y no te cobramos comisiones, por ninguna de estas transferencias, es utilícenlo, aprovechenlo, porque hay muchas comunidades, que ya lo están haciendo, y que te soluciona, muchísimas broncas ahí, cuando tienes que estar haciendo pagos, o sea, a la persona que trabaja contigo, a tu amigo, al que te pagó la comida, y que le tienes que devolver el dinero, entonces, usen la parte de amigos Finsus, que está ahí, referencienos, creen una comunidad grande, y verán que van a venir, muy buenos beneficios, en el futuro. Buenísimo, Carlos, no, qué gusto, y qué padre, la verdad, todas estas, cómo inicié, o sea, el sello este, de innovación, y lo que te decía, que de tu, historial, en todo lo que has trabajado, incluso ahora que vi lo de la reinversión, de automática, que no estaba en Finsus, y que ahora aparece, o sea, todo este tipo de cositas, uno siente cuando, cuando escuchan a las personas, y te lo digo como usuario, no nada más por, por tenerte aquí enfrente, entonces, se lo decía también de hecho a Alejandro, entonces, me da mucho gusto, ojalá que te podamos tener, si quieres, el próximo año, si tienes oportunidad, vamos para platicar, a ver cómo, cómo ha salido todo esto, a mí me daría mucho gusto, inclusive con esto, que me dices de Dimo, pues igual nos ponemos de acuerdo, y en las próximas semanas, tienes chance, hacemos un live, si quieres, lo que tú gustes, o lo que necesites también, de nuestro lado, como Finanza y Café, que, que pueda servir a toda la audiencia, en cuestión de estos temas, yo encantado, encantado de, de platicar contigo, de colaborar con, con ustedes, entonces, este, pues, mi estimado Carlos, muchas gracias, por, por tu tiempo, por dedicarnos esta, esta horita, platicar un poquito, y esperamos tenerte pronto. Pues no sabes que, contento me quedo, de haber tenido esta charla contigo, me va a fascinar, seguir conversando, de todas estas cosas, tan padres que hay en el mercado, así que, me siento muy afortunado, de poder haber tenido esta conversación, te mando un fuerte abrazo, y estoy aquí, a tus órdenes, y felicidades por ser nuestro cliente, no sabes que gustazo me da, también. Igualmente, Carlos, un abrazo, muchas gracias. Abrazote, chao. chau. Gracias por ver el video.